Este fin de semana se realizarán las elecciones, donde se definirán quiénes serán los gobernadores regionales, constituyentes, alcaldes y concejales para el próximo periodo. Consultamos a los linarenses si están de acuerdo con la realización de este proceso democrático. Con cuidado, teniendo el cuidado, porque igual la gente está pidiendo algo. Y queremos a lo mejor que haya buenos beneficios para los dos. Yo pienso que sí. Se podría hacer con cuidado, no con aglomeraciones y respetando todas las cosas. Las elecciones continúan en pie. En estos comicios podrán votar todos quienes estén habilitados según el padrón electoral. Para los vecinos de Linares es la mejor medida. Sí, estoy de acuerdo, porque hay bastante control y es importante que se haga. Se ha ido aplazando y es bueno que se termine. El objetivo es que se tomen todas las medidas sanitarias correspondientes en estos dos días designados para este proceso. Mira, la verdad, creo sinceramente que hay que salir de este cachito lo más luego posible y hacer todos los esfuerzos para... Tenemos dos días, parece, ¿o no? Sí, a buscar la forma de que sea todo más fácil y flexible para que la gente pueda disponer de dos días y no juntarse todos. Pero yo creo que sí tiene que hacerse. El objetivo es que se cumpla el plazo ya y se concrete. La verdad es que los políticos ya dan lo mismo, así que entre más salgamos de este cacho, mejor. A pesar de estar al tanto de estas medidas, hay vecinos que consideran que no es factible que las elecciones se realicen este fin de semana. Creo que no. Con todo lo que está pasando la pandemia, creo que no. Por contexto sanitario, ¿te considera que se deberían volver a aplazar? Sí. Se recomienda el constante uso de alcohol gel y que cada votante lleve su propio lápiz pasta azul para sufragar. Las mesas receptoras de sufragios funcionarán desde las 8 a las 18 horas y no podrán cerrar mientras hay alguna persona esperando emitir su voto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.